El camino de la oración Se puede hoy parar, se verá y llegarás con él hasta el final Siempre caminando, así iremos llegando Donde el Señor nos va llamando Juntos celebrando, como hermanos anunciando Que el Señor ya está salvando El camino de la oración, siempre avanzar Nunca claudicar, así seremos más Los caminos del Señor se puede hoy parar Se verá y llegarás con él hasta el final Es en este mundo que tu nombre han olvidado Dando el mensajero, santo sabio Cantos y con salmos te venimos adorando Conquistando amor con nuestros labios El camino de la oración, siempre avanzar Nunca claudicar, así seremos más Los caminos del Señor se puede hoy parar Se verá y llegarás con él hasta el final Ven pronto a la tierra a tender tu fuerte brazo Y que muchos canten con espíritu este cambio La verdad es de tu amor, de tus mandatos El camino de la oración, siempre avanzar Nunca claudicar, así seremos más Los caminos del Señor se puede hoy parar Se verá y llegarás con él hasta el final Se verá y llegarás con él hasta el final